¡Vale! ¡Vale! Es por eso hay mucho más que te amaré y te amaré Porque el amor nos dulcifica el alma Porque el amor es fuego que abraza Es por eso hay mucho más que te amaré y te amaré Porque el amor nos dulcifica el alma Porque el amor es fuego que abraza Es por eso hay mucho más que te amaré Y te amaré porque el amor nos dulcifica el alma Porque el amor es fuego que abraza Es por eso hay mucho más que te amaré y te amaré Porque el amor nos dulcifica el alma Porque el amor es fuego que abraza Es por eso hay mucho más que te amaré Es por eso hay mucho más que te amaré Es por eso hay mucho más que te amaré